Espanol, English, Deutsch. Normalmente produzco solo videos en inglés y español. Normalmente produjo solo videos en inglés y español. Normalmente produjo solo videos en inglés y español. Pero hoy voy a hacer otra excepción y traducirlo también en alemán. Pero hoy voy a hacer otra excepción y traducirlo también en German. Pero hoy voy a hacer otra excepción y traducirlo también en alemán. Ya algunas semanas tengo escrito en mi lista de tareas por hacer de traducir el video Hashtag BTC4. Now already some weeks ago I have written on my to-do list to translate the video BTC4. Hashtag BTC4. Estoy segura que esta idea puede ayudar a mucha gente económicamente. I am sure that this can help many people economically. Ich bin sicher, dass diese Idee vielen Leuten finanziell helfen kann. Y da motivación para aprender Bitcoin. And give motivation to learn about Bitcoin. Und motivación geben o über Bitcoin zu lernen. En este momento el precio de Bitcoin es muy bajo. Económico. At the moment the price of Bitcoin is very low. Económico. Y moment is the price of Bitcoin sehr tief. Sería el momento ideal para invertir. Hoy es el 15 de abril 2015. Would be the ideal moment to invest. Today is April 15, 2015. Es wäre der ideale Moment zu investieren. Hoy es el 15 de abril 2015. El 27 de marzo 2015. He publicado en mi canal de youtube Vanosenigma. El primer video sobre Hashtag BTC4. En mi canal YouTube Vanosenigma. En final y contemplando Alejandro explicando. Como me vino esta idea. En el 27 de marzo 2015. Yo publicé mi primer video sobre el hashtag BTC4 en mi canal de YouTube de Vanos Enigma, explicando cómo obtenía la idea. Am 27. März 2015 habe ich in meinem YouTube-Channel Vanos Enigma den ersten Video über Hashtag BTC4 veröffentlicht und erklärt, wie ich diese Idee bekommen habe. La idea consiste principalmente en lo siguiente. Die idea mainly consists in the following. Die Idee besteht hauptsächlich in folgendem. Imprimir direcciones de Bitcoin en papel. Diez o... Mínimo diez o... Mejor cien. To print Bitcoin directions in paper. At least ten or better hundred. Bitcoin adressen in Papier ausdrucken. Minimal cien oder besser gleich hundert. Y luego poner en cada dirección de Bitcoin una pequeña cantidad de Bitcoin. And then put in every Bitcoin direction a little amount of Bitcoin. Transferieren. Y la próxima vez cuando otra vez ves una persona por la calle pidiendo dinero. And then next time you see again a person begging for money on the street. Und das nächste Mal, wenn du wieder eine Person auf der Straße betteln siehst. Y para tus amigos y amigas. And for your friends of course. Und für deine Freunde natürlich. O tal vez de propina en un restaurante. O maybe a tip in a restaurant. Una trinkel in restaurant. Bueno, a la hora de imprimir también copiar y guardar las llaves privadas de Bitcoin. De direcciones de Bitcoin. When you print the Bitcoin addresses, copy and save the private keys of the Bitcoin addresses of course. When man die Bitcoin Adressen druckt, auch die privaten Schlüssel, Bitcoin address Schlüssel kopieren und speichern. Y a la hora de distribuir las direcciones de Bitcoin. Escribir la fecha. Por ejemplo, hoy es el 15 de abril 2015. Escribir la fecha. Más plus 4 años. Igual 15 de abril 2019. Asisi 9. See! In the moment when you distribute the Bitcoin addresses and write the dates for example today April 15, 2015. Plus 4 años es es April 15, 2019. Und dann, in dem Moment, wenn man die Bitcoin-Adressen verteilt, auf das Papier schreiben, das heutige Datum, zum Beispiel 15. April 2015, plus 4 Jahre, ist gleich 15.04.2019. Luego, vas a explicar a la gente, mira, esta es la llave privada, tú y yo la tengo, la tienes. Si no quitas, transfieres este dinero de Bitcoin en estos cuatro años, yo lo vuelvo a tener, dinero sacar. Then you explain to the people, look, this is the private key. I have it and you have it. If you don't take this money, Bitcoin, out of this account, I will take it out in these four years, at the end of these four years. Then you explain to the people, look, this is the private key. I and you have this private key. This way, you give more motivation to the people to learn how the technology works. In my old video, I explained how I made the decision, how I made the decision. In my old video, I explained how I made the decision, how I made the decision. A continuación, voy a pegar este video. Now, later, I will paste this video. Im Anschluss, werde ich diesen Video ankleben. En este momento, el precio de Bitcoin es muy económico. Pero casi todo el mundo tiene muy poco dinero para invertir. Debería decir que esta idea me vino hoy especialmente cuando vi otra vez una chica ahí pidiendo dinero por la calle. Me gustaría ayudar pero yo tampoco me sobra mucho dinero. Me gustaría ayudar pero yo tampoco me sobra mucho dinero. Así que me vino la siguiente idea. Así que me vino la siguiente idea. Es más bien un juego. Lo que es muy importante elegir un monedero de Bitcoin que solo tú mismo tienes la llave privada. Por ejemplo, la empresa blockchain.info. Luego, imprimir en papel la llave privada y también guardarlo tú mismo. Then, to print in paper the private key and of course save for yourself that private key. Bueno, ya estamos imprimiendo y imprime por lo menos diez. So now we are already printing, so at least print ten directions, diez direcciones. Luego pones algo de bitcoin, una cantidad, lo que te da la gana en esta dirección. Y la próxima vez que sales de casa ya tienes algo que dar a los que están ahí pidiendo por la calle. Y por ejemplo, y claro, para tus amigos, amigas, and for your friends, of course. Eso da motivación a la gente para aprender bitcoin y this gives motivation for the people to learn about bitcoin. Y la parte del juego consiste en lo siguiente. And the game part consists in the following. Explicas a la gente, mira, esta es la clave privada, que es la clave secreta. Y, uh, you have it and, uh, me, and, uh, explicas, esa persona y yo misma la tiene. Y antes pensaba en cinco años, pero luego cambia un poco de idea de hasta cuatro años. First I thought of five years, but then I changed my opinion to four years. Later I explained. Después les explico por qué. Les dices, mira, tienes cuatro años para poner esta cantidad de bitcoin a otra dirección. Si no lo has quitado después de cuatro años, yo lo quito. Y then you explain them, you have four years to take this bitcoin out of this direction, of this secret, uh, key direction. If you don't do it, I do it after this four years. So, you'll lose this, that's the, this part of the game, es la parte del juego. He creado este hashtag, BTC4, para hacerlo un poco popular. I created this hashtag, BTC4, to make it a little popular. Antes pensaba en 5 años, pero luego cambié a 4, porque te has dado cuenta que en los Simpsons, la gente tiene 4 dedos. Y solo Dios tiene 5 dedos. First, I thought of 5 years, but then I changed my mind to 4 years. Did you notice that in the Simpsons, people have 4 fingers, and only God has 5 fingers. I'll show some pictures. Voy a enseñar algunas imágenes de los Simpsons, de los manos y dedos de Simpsons. Some pictures of the hands and fingers of Simpsons. Pero antes quiero recordar que es muy probable que en 4 o 5, en los próximos años, el valor de Bitcoin puede subir mucho. Just want to remember before that the price of Bitcoin, the value of Bitcoin, can rise very much in these next years. Así que si solo pones una cantidad pequeña más tarde, puede ser de gran ayuda. No solo para, bueno, es un juego. Si la persona lo quita antes de 4 años, es para esta persona. Si no, es para ti, si te recuerdas y guardas bien la llave privada. Bueno, imprimir también la llave pública y la llave privada. Y si, por ejemplo, ok, first translate. Print not just the private key, but on also the public key. Así que si, por ejemplo, explicas a la gente. Mira, si alguna persona quiere enviarte Bitcoin, pero tú no tienes ninguna dirección, así que puedes dar esta llave pública a la persona. Mira, muy bien, la llave pública, no la llave secreta. Das a esa persona o cualquier persona y te pueden enviar Bitcoin a esa dirección. So, remember, the public key you can give to anybody and if somebody wants to send you some Bitcoin and this person doesn't have any, so you have already this public address where they can send you Bitcoin. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.